¡Suscríbete al canal! Así que me di a la tarea de preguntarle a la gente qué opinaba sobre las fotos filtradas de Laura Bozzo desnuda. Por favor, vean estas reacciones. ¿Estuvo bien que le robaran esas fotos a Laura Bozzo? Pues no. ¿Y crees que está bien que Laura Bozzo se tome fotos desnuda? No. No las he visto. ¿Y las verías? No. ¿Por qué no? Pues porque no me la imagino así. ¿Crees que está bien que Laura Bozzo se esté tomando fotos desnuda? Pues yo creo que no. ¿Por qué? Pues por como dice así de su programa, pues es el ejemplo que da. Ahora resulta... ¿Las verías? No. ¿Por qué no? No sé, es una señora. Ay, no las hemos visto. ¿Las verías? No, qué asco. Ay, no, no tengo idea. ¿Las verías? No. ¿Por qué no? Me asco, guacala. No sabía. No sabía, yo tampoco. ¿Las verían? No. No. ¿Por qué no? En primera no me interesa. Y en segunda pues sí es como una falta de su privacidad. ¿Y tú? Sí, lo mismo, no me interesa. Creo que ni siquiera la conozco. Yo tampoco. Te juro que ni las he visto. La vergüenza. ¿La vergüenza? ¿Por qué? Porque ni siquiera es de aquí y viene, por así decirlo, insultar. Son repulsivas. De hecho no las he visto y yo espero no verlas. ¿Otos filtradas?